Después de muchísimo tiempo amigos, por fin se ha revelado el trailer de Garden of Bambam capítulo 4, el cual nos revela muchísimas cosas interesantes con respecto a la guardería, el futuro de la familia de los mutantes y la familia de Bambam, y muchas cosas increíbles que no nos imaginábamos que iban a ocurrir en este nuevo capítulo. Así que amigos, acompáñenme el día de hoy a la reacción, y por supuesto, acompáñenme al análisis segundo a segundo de este nuevo trailer. Así que amigos, comencemos. Pero antes de comenzar amigos, no olviden que ya nadie, absolutamente nadie, se puede suscribir al canal. Ya llegamos al momento épico del canal, donde por más que intentes suscribirte, ya nadie se puede suscribir. Solamente aquellas personas que me siguieron desde un inicio lo podrán hacer, y la gente que no esté suscrita, pues tendrá que venir a ver los videos para enterarse de todas las noticias importantes. Así que amigos, ya nadie, absolutamente nadie, se puede suscribir, y si es que lo llegas a lograr, coméntalo en los comentarios. Comencemos. Ok amigos, pues vamos a comenzar con este pequeño análisis del trailer, y por supuesto, mi reacción con respecto de Garden of Bambam capítulo 4. Así que amigos, vamos a comenzar rápidamente, porque el trailer está muy interesante, vamos a verlo, y posteriormente analizaremos segundo a segundo, todas y cada una de las nuevas cosas que veremos en Garden of Bambam 4. Así que amigos, comencemos. ¿Acaso era quien yo creo que es? Ojo, el sheriff. Men, ¿están capturados estos mens? Sistema operativo. Ok. Oh, el minopila nos va a seguir ayudando. No puede ser, el opila también se ha capturado. Ductos de ventilación. El sheriff también nos va a ayudar. ¡No! Men, todos están capturados, y tienen como sus pequeñas zonas ahí. Ok, nuevos puzzles. Men, ¿qué está pasando en Garden of Bambam? ¡Eh! Otra vez ese sujeto, el... ¿What? La zona del canguro. Nada es divertido. Ok, todos los hermanos. Bueno, toda la familia. Parece que no hay nadie nuevo, eh. ¿Ojo? ¿Ese quién es? ¿Yester o el canguro? ¡Oh! El canguro. Garden of Bambam, capítulo 4. Amigos, ¿qué rayos acabamos de ver? Vamos a comenzar, a ver. Primero que nada, vamos a hacer el análisis completo, paso a paso. El tráiler me pareció bastante interesante, sobre todo porque creí que el enemigo principal como tal iba a ser Jester, pero parece ser que también va a tener algo que ver este, el canguro morado. No recuerdo cómo se llama, déjenlo acá abajo en los comentarios si tú recuerdas cómo se llama, porque la verdad no tengo ni la menor idea. Pero, hay una cosa muy interesante, se supone que este personaje que estamos viendo aquí en nuestras pantallas es Tarta, ¿no? O sea que acaban de llevar a Tarta a la familia de los mutantes, no puede ser posible, loco. Transformaron a Tarta en mutante, recuerdan el capítulo anterior que se tiró por alguna extraña razón de donde estábamos hacia el suelo, o no recuerdo si era el que se caía, creo que se caía, y Opila lo seguía. Y pues al parecer terminaron experimentando con él y lo transformaron en uno de los familiares de los mutantes, junto con este Zulfius y pues algunos otros personajes que estaban ahí, ¿no? Así que nos vamos a enfrentar seguramente a Tarta. Aquí tenemos al caracol, o eso parece ser, y parece que también lo transformaron en mutante. ¿Van a transformar a todos y cada uno de los personajes de Garden of Bambam en mutantes, acaso? En el nuevo capítulo, vean, o sea, está gigante esto, esto ya no parece el caracol normalito. Tenemos aquí al Sheriff Twaster, que yo me imaginaba que el Sheriff iba a ser gigante, por las imágenes y cosillas que habíamos visto, pero parece ser que va a tener un tamaño normal, o sea, un poquito alto, se ve un poquito raro, parece tal cual una rana, un sapo ahí todo random. Se ve bastante interesante. Parece que tenemos aquí a Jumbo Josh atrapado y lógicamente ya saben que Jumbo es uno de esos personajes que es inmensamente fuerte, normal que esté capturado de los brazos. Y parece que vamos a tener como tarjetas de audio, ¿ya vieron aquí a la izquierda? Tarjetillas ahí que a lo mejor para hablar con él, decirle algo o que él nos diga algo, estaría interesante ver. Tenemos, tenemos acá, ah, no, ok, sistema operable, dice. Aquí tenemos otra cosilla, inventario de no sé qué cosa. Parece que esa es como la zona donde le están inyectando todo este nuevo suero extraño. Tenemos también capturado a Stinger Flynn, recuerdan el capítulo anterior que se quedó inconsciente por una batalla contra Jumbo Josh. Y también, cosa interesante, Stinger Flynn en el teaser trailer de Garden of Bambam 4 se topa con Jester. Así que Jester seguramente es uno de los personajes más importantes que tenemos actualmente en Garden of Bambam 4. Continuamos con todo esto amigos y obviamente capturado de los brazos. Parece que vamos a poder, no sé si manipular a Miniopila o el Ken simplemente se vaya poniendo en diferentes lugares para ayudarnos a los puzles. Pero parece que va a ser muy clave para que podamos resolver las cosillas por acá. Tenemos aquí a la clásica Opila que también está, digamos que secuestrada y hay una puerta roja aquí. Seguramente aquí va a estar Bambam, hay que estar muy atentos a eso. Nuevos ductos de ventilación, eso se ve muy raro. Y aquí tenemos al Sheriff Twaster, ven, se ve genial de Sheriff. El Sheriff y un Miniopila acompañándonos en una zona rosita. Parece que tenemos aquí a nada más y nada menos que Bambalina. Se quedó completamente solitaria Bambalina, no puede ser amigos. Recuerden para la gente que no haya jugado el capítulo 3, Bambalina se sube a su salón nuevamente. En una de las plataformas cuando la rescatamos de Jumbo. Y termina ocurriendo que pues se va, o sea simplemente nos dice que nos espera en nuestra clase. Y pues que nosotros continuemos con lo que estábamos haciendo. Y aquí se quedó, Bambalina completamente sola en un cuarto, junto con los tres... No recuerdo si estos eran los que hacían como bullying, los estos, ¿cómo se llaman? Los pinos de boliche pues. Pero no lo sé, no lo recuerdo. Recúrdenme ustedes acá abajo en los comentarios qué personajes eran estos. Recuerdo que las cubetas eran como los no populares, los balones eran los populares. Y creo que estos eran los que hacían bullying. Así que es chévere que estén alrededor porque ella está triste, ¿no? Tiene una referencia ahí. Tenemos aquí una nueva zona que es como color verde con frutas. Esto está interesante, no sé, dudo que sea de la rana, la verdad. Aunque hay una mesita aquí curiosa, ni idea de qué sea. Pero aquí vemos algunas jardineras. Está interesante, está interesante esta parte de acá. Nuevos... Uy, parece como si fuera una zona del tren de Poppy Playtime, ¿no? Como que se está moviendo súper rápido. Y van ahí, pero son tres elevadores. Aquí para esperar tiempo, algún puzzle nuevo. Tenemos a este personaje que nos estuvo ayudando con Opila y Tarta en su momento para evitar que nos atacaran. Unos tickets. Una nueva zona del Rey Canguro. Que les digo, no recuerdo ni cómo se llama. A lo mejor después lo veo, pero lo ven en los comentarios. Sé que ustedes me van a decir cómo se llama. Está muy, muy curioso. Y vean esos honguitos como iluminados. Se ven muy chéveres. Zona como de un castillo. Porque es el rey. Y aquí la zona de que nada es como divertido, ¿no? Tenemos aquí a este Jester, men. El Jester me recuerda muchísimo a Ñe. No sé por qué. Yo creo que los colores morado y verde me recuerdan demasiado a este, men. Y aquí tenemos... Ah, mira, aquí está. La reina Bunselina. Ya no me lo digan en los comentarios. Lo acabo de ver. Entonces, en la familia actual de Garden of Bambam. Tenemos a Napnap. Tenemos, bueno, que Napnap y Napnalina pertenecen. Pero a la vez no, porque Bambam nos había dicho que Napnap realmente debería pertenecer a la familia de los mutantes. Donde está Zulfius y el otro personaje que vimos que tenía como dos cabezas. Que era... Ese sí no recuerdo cómo se llama. Lo siento, gente. Soy malo para los nombres. Pero, bueno, tenemos a Bunselina. A este Slow Slime. A Yubo Josh. A Bambalina. Bambam. A Opila Beard. Al Capitán Findless. A Stinger Flynn. Y al Sheriff Twaster. Y, obviamente, a estos dos personajillos. Que, según Bambam, ellos no pertenecen a la familia. Porque deberían ser mutantes. Ahora, ¿qué es lo curioso de todo esto? Básicamente, que de todos estos personajes. El único que no aparece y se transformó en un mutante. Fue el bueno de Tarta. Una F en el chat. Si están viendo esto en estreno. O en los comentarios por el bueno de Tarta. Que parece ser que nos enfrentaremos a él en el siguiente capítulo. Y lo más curioso e interesante. Es que no imaginé que el canguro. Esta Bousseline. Fuera a ser una de las malas de este capítulo. Muy interesante. Y a ver qué nos depara. Garden of Bambam. Capítulo número 4. Que, si ustedes se dan cuenta. El 4 tiene los colores de Jester. Ya no sé si, supongo yo que Jester es malo. Y trabaja para esta, ¿cómo se llaman? Bousseline. Pero, miren. Acaba de ocurrirse algo en mi mente. En este preciso momento que estoy grabando. Que ustedes déjenmelo en los comentarios. Que piensan al respecto. Se supone que Jester, este personaje nuevo. Vendría siendo como una parodia. O algo similar a un bufón, ¿sabes? El típico, por ejemplo. Hay un capítulo de Bob Esponja. Para que todos lo comprendan. Donde Calamardo es el bufón. Tiene que hacer reír al rey. A Don Cangrejo. En este caso, no este personaje. No va a hacer reír al rey. Pero, claramente podría ser un sirviente. De nada más. Y nada menos que la reina. Así que, es una teoría interesante. De que tal cual sea, pues. Como el payasito, ¿no? Por así decirlo. Y que esté sirviendo la reina. A pesar de cualquier cosa, ¿no? Así que, el verdadero enemigo potente. Podría ser este de aquí. Y estaría muy interesante. Pues ver qué es lo que ocurre. Con la reina Bounselina, ¿no? Pero, bueno amigos. Este sería todo mi análisis. Sobre Garden of Bambam capítulo 4. Muy interesante el tráiler. Muchas cosas nuevas. Muchas cosas geniales que ver. Y pues, toca esperar. Que, por cierto. Acabo de darme cuenta. Que no pusieron una fecha oficial ni nada. Así que, solamente queda esperar. A ver qué día sale. Seguramente, en menos de un mes. Ya vamos a tener todo lo que viene siendo el. Digamos que el tráiler completo. El juego completo como tal. Así que, amigos. Espero que te haya gustado. No olvides dejar tu like, comentar, compartir. Suscribirte si es que alguno estás. Y, pues, nos vemos en un próximo video. Se cuidan. Se bañan. Chao. Por cierto, casi se me olvida. Y antes de que nos despidamos. Resulta que, en la miniatura. Tenemos al Sheriff Toaster. Que parece ser que nos va a estar ayudando. En nuestra aventura. Y, por supuesto. Tenemos a Jester. El color, digamos que morado. Que es como el triste. Y el color verde. Que es como el feliz. Y aquí tenemos una cosa como de color morada. Supongo yo que es la cola de la reina. O el brazo de este personaje. Ya ven que se podía estirar. Cualquiera de las dos cosas podría ser muy interesante. Ojalá sea la cola de la reina. Porque sería como la referencia a que ella está por encima de todos. Así que, amigos. Nada. Se cuidan. Se bañan. Chao. 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 Chao.